Desde el puerto hasta la comunidad donde nosotros pasamos se llama Paranapurú y es donde vamos a regresar a conocerlos a ellos se toma como unos 10 minutos de allí con unos 10, 15 minutos más hasta llegar a la cancada que vamos adentro y luego de llegar a una playita como reconocen ellos a ese lugar donde desembarcamos después que vivimos desde el puerto principal pasamos por unos senderos muy bonitos en pleno bosque para llegar a la quebrada es una tremenda experiencia y la verdad es que creo que la recompensa es buena regularmente este río tiene mucho más agua que la que podemos ver ahora y los botes pueden venir desde el río Chagres entrando por aquí por este uno de sus afluentes hasta más cerca de la cascada esto es una estación lluviosa cuando ha llovido bastante y está el río lleno con mucha agua pero cuando es la estación seca los ríos secan y entonces hay que hacer la caminata que es la que estamos haciendo hoy que les puedo decir yo a ustedes después de 20 minutos de caminata por la selva esta es la recompensa la gran cascada que vienen a disfrutar el agua fría esto aquí es como para venir engomado y y y y y y Y después de hacer el recorrido por allá Por la rica cascada que ya vimos Entonces tenemos la visita a la comunidad Pararacurú Una de las comunidades que están aquí en el río Chagres De nuestros hermanos Emberá Y me voy a colar en la cocina Y como les dije Me colé en la cocina Para ver qué es lo que nos están preparando Nuestras amigas acá Y está conmigo Marilín Dice que ella es la jefa de cocina Marilín, ¿qué nos estás haciendo? Aquí estamos cocinando el pescado El astilapia Que los hombres van acá en el río Y es el que estoy siguiendo ahorita el pescado Y allá la otra señora está cocinando Que es la tajada de plátano Ajá, y dime una cosa Esta es la comida gastronómica peculiar de ustedes De verdad Sí, el plátano y el pescado ¿Todos los días ustedes comen plátano y pescado? Sí, a veces es cuando comemos yuca Y también arroz Perfecto, vamos a disfrutar entonces De la gastronomía Emberá Básicamente, ustedes han escuchado tal vez Una comarca Emberá Comarca Emberá-Ugonán Donde viene siendo un gobierno Más o menos un gobierno semi-autónomo De los Emberá Donde el máximo líder es conocido como El cacique de la comarca Elegido de forma democrática Y llegó la hora de la comida Rica Tilapia El pescado de río Con plátano verde frito Como lo vimos Allá creo que lo estaban haciendo Así que por ahora los dejo Porque voy a comer Haber disfrutado el almuerzo Hay potre Papaya Sandía Piña Y esta agüita Que está aquí Es para Lavarse las manos Y darse el olor a pescado Algo muy tranquísimo Y llegó la hora de la danza Las danzas regularmente Tienen nombres de animales Esta es la danza de mono Esta creo que es la danza del jaguar La danza del tigre Si dijeron miau Es porque es la del tigre La danza 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 del tigre Música Y después de la rumba puede venir al rancho, esto se llama rancho, ¿verdad? ¿Cómo es? Al rancho de las artesanías y va a encontrar de todo, desde indumentarias que son lo que usan ellos, hasta adornos, hay platos, miren eso, hecho con fibra natural y hay de todo, aquí hay una compradora, ahí va comprando, hay de todo, miren, qué lindo, tienen también, ¿qué es lo que tienen? Mono perezoso. Mono perezoso, hecho de? De cocobolo. De el árbol cocobolo y acá tienen tagua, que eso le dicen el marfil, aquí está, el marfil vegetal, le dicen el tagua, también muy bonito, todo eso que pueden llevar. Y aquí también vinimos a conocer El Cepo, este es el lugar donde castigan, miren estos dos señores, tienen cabezas portadas muy bien y los agarraron y esta es la forma en que castigan a las personas que se portan mal, aquí los hermanos Emberá. Porque él solamente no va a estar solitado. Bueno y finalmente nos vamos de la comunidad Pararapurú, aquí van todos los grupos, en cada uno en su piragua y vamos rumbo a la ciudad, a la civilización, a la tristeza de la ciudad. Pero bueno, disfrutamos este paseo y vamos a regresar porque vienen otras cosas especiales que nos han comunicado ya. Una sorpresa. Pararapurú, aldea Emberá.